El mesano Para que lo escuche el amigo, Edwin Acevedo Del mesano pasamos al gallino Y del gallino al sabatero Cerramos los cuartos reglamentarios La inspiración de Agustín Rodríguez, Lamento Con este cuarto torrente cerramos el ciclo Pero nos falta un torrente que los locutores, los trovadores y los guitarristas Los hemos echado al olvido, se llama 6 maulinas o mesano transportado Es el distinto reglamentario Nos quedamos en los tonos mesanos Vamos al chulo de Veragua, a Montijo, mesano Montijano ¿Qué le parece a Don Enrique Tenorio? Esto no lo hace cualquiera Vamos a los tonos gallinos Traído de nota por Agustín Rodríguez y Juan Andrés Castillo de Cuba Al estilo panameño, gallino América Y en esa misma línea, caquino Chitre Para filmaciones, Alberto Lo sube a YouTube, por favor Otro torrente en esta línea La inspiración de Romanga y Cruz de las Minas Sálvate en Tiempo de Gallina Vamos a los tonos zapateros o socavones Un torrente que tiene dos autores Uno ya desapareció físicamente Que era de Cruz de Gallo de Limón de Chupampa El recordado Gello Gallardo Y el otro que es Luis Campolera de Calderón El primero lo denominó como Zapadón de la Cruz y el otro Zapatero Mejorana Otro torrente en esta línea Cantó mucho Don Bolívar El barrio que tenía el pecho de acero Para el otro torrente tan alto en nota Zapatero Toletón Seguimos en estas notas La inspiración de Reinaldo Raúl Rodríguez El popular banda Zapatero San Miguel Seguimos la trocha La inspiración de Edwin Ceballos Zapatero Campesino Otro guitarrista creador de torrentes Arias Toleto Hizo el socavón interiorano Vamos a las notas autóctonas Valdi Yeso Otro de más antaño Son María o María Arturo Vamos al panazo internacional Arrancamos en Venezuela Joropo venezolano De Venezuela pasamos Al área caribeña Vamos a Puerto Rico Jíbaro puertorriqueño Don Alberto Ruiz La bienvenida Ahora a la tierra de José Martín La tierra de Don Fidel Castro Guajiro Cubano Nos quedamos en Cuba Un torrente Quiso grande Al tiburón de Manetía Gran Juan Díaz Punto Cubano Volvemos a nuestro país Otro más autóctono Pasitrote Después de haber este recorrido Hecho en la tarima Con los guitarristas Escuchamos el más nostálgico De la cantadera Y el llanto Y con este el compañero El gallino picado Con este finalizamos La cantera O si no Como se hacía antes En el socavón Llamero Venga fuerte el aplauso Ponte el aplauso Los guitarristas Que se escuchen Todo el más pesadillo Ese aplauso Grande Pueblo panameño Recordando los torentes Ponte el aplauso Ponte el aplauso Ponte el aplauso Ponte el aplauso Gracias por ver el video